Nos encontramos en el auditorio del Centro Cultural Británico de San Juan de Lurigancho. Así es, en breves momentos se dará inicio a la fusión. Música En el puerto de Sotarita la gente come pescado frito. Música El padre de la tucito, los ingredientes de plato rico. Yo no creo que esto le guste a tu llana, es que un gusano se duerme en su corral. ¡Ay! ¿Quién hace ese ruido? Es usted, ¿no? No ha almorzado. ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Un gusano! A mí no me gustan los gusanos. ¡Guácala! 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 ¡Oye tú, gusano! ¿Qué haces en mi corral? Perdón, ¿qué haces? Te mira mucho, Freddy. ¿Y a mí qué me importa? ¡No, no, no, no! ¡Ven! Por favor, déjame estar aquí esta noche. ¡No!